Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Gisela Barreto, hoy es el día y como dice San Juan Pablo II, el amor siempre vence como Cristo ha vencido. Solo tengo para decir hoy gracias a Dios por las cruces, gracias a Dios por las enfermedades que Dios permite, porque el Señor a través de las enfermedades sana y convierte a las almas. Jesús utiliza el dolor para sanar las almas, así como el médico terrenal utiliza los remedios, las inyecciones y las pastillas para sanar nuestro cuerpo. Bien, nuestro Señor utiliza el dolor y agradezco porque nuestros ayunos, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, Jesús siempre, siempre las escucha. Esto por acolación de motivos personales que han ocurrido, pero también para vos que estás ahí escuchándome y que seguramente tenés algún dolor o estás pasando por alguna situación que a veces se hace difícil de llevar, ¿no? Te voy a regalar esta frase que decía San Pío de Pietrelchina, Préndete a la cruz, apóyate como la Virgen a la cruz de Jesús y siempre hallarás alivio. Nada como la cruz de nuestro Señor Jesús para hacernos pasar el dolor, para que el yugo se hace más liviano y la carga más levadera. Bien, hoy, como siempre, transmitimos nuestro programa Hoy es el Día por Canal Santa María, Día el 424 de Cablevisión y por mi canal de YouTube, al que como todas las veces te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita, que me pongas el like si te gustó el programa, que lo compartas en todos, todos, con todos tus contactos, en tus redes, para que el nombre de Jesús se haga presente y para que la verdad, que es que hoy este mal que acecha al mundo no es otra cosa que la presencia de espíritus del mal que están actuando a través de los humanos. Cuando no rige la ley de Dios en la tierra, se vive como hoy estamos viviendo, con policías en la calle, con toques de queda, con un montón de cosas, con la pérdida de la libertad, interna y externa, porque también nos quieren sacar la libertad, la mayor y la más grande libertad, la Eucaristía, que es el alimento del alma y es lo único que tiene vida eterna, nuestra alma. Hoy vamos a hablar de nuestra madre, de la Virgen de Garabandal, la Virgen de Garabandal que ella se presenta bajo la vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Nuestra Señora del Monte Carmelo aparece en un lugar bellísimo, estamos viendo en este momento las imágenes de lo que es San Sebastián, lo que es Garabandal, esa paz, ese verde, esas casitas tan pequeñitas, ahí como en cada lugar humilde y de gente sencilla, nuestra madre se hace presente. Pero para hablar de la Virgen de Garabandal, nuestro invitado del día de hoy, te cuento, es autor del portal, dos portales, del portal de internet, virgendegarabandal.com y pueblodemaria.com. En ellos vos podés encontrar artículos, información, testimonios, con audios y videos de los testigos oculares, esto es muy importante, testigos oculares de las apariciones en Garabandal y de otras apariciones. Te recuerdo entonces virgendegarabandal.com y pueblodemaria.com. Nuestro invitado del día de hoy es también autor de dos libros hermosos que te los recomiendo, te los recomiendo, son bárbaros. Madre de Dios y Madre Nuestra y Garabandal, llegó la hora, una esperanza para la iglesia y para el mundo. Garabandal, llegó la hora, una esperanza para la iglesia y para el mundo. Nuestro invitado, Santiago Lanús, da numerosas conferencias en Brasil, España y Portugal. Gracias Santiago Lanús por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Santi? Hola Gise, ¿cómo estás? Bueno, en Argentina también, ¿de alguna conferencia? En Brasil, Chile, no, Brasil, Argentina, España y Portugal. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás Gise? Es un gusto. Es un gusto estar aquí en tu programa. La verdad que vale la pena entrar a tu canal y ver todo eso que pones, todos esos reportajes que haces, estos últimos que hiciste sobre el Padre Gobi, los mensajes del Padre Gobi. Realmente valen la pena. Muchas gracias, Santi. Mira, todo para la gloria de Dios, porque dice, nosotros somos simples burritos, simples burritos. Me como las heces como buena correntina y Lyser se me va olvidando un poco. Bien, Santi, a ver, vamos a hablar hoy de Garabandal, este lugar tan hermoso, pero decime, ¿dónde está y qué es Garabandal? Qué pregunta, qué pregunta. Mira, ¿dónde está Garabandal? Queda en el norte de España. De Madrid vendría a ser como una línea recta, 20 kilómetros antes de llegar a la costa cantábrica, vamos a por ahí, a 70 kilómetros de Santander, que está sobre el este, noreste de Garabandal. Es una zona montañosa preciosa, están los picos de Europa ahí cerca, está la gran Peña Sagra, que es la montaña que se ve prácticamente si uno sube un poquito más a los pinos, o cuando uno va subiendo también a los pinos. Es un cordón montañoso precioso. Está en Cantabria y Garabandal. Garabandal, ¿qué es Garabandal? ¿Qué es Garabandal? Eso me desacordaba cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿No? Como diciendo, es tanto lo que se puede decir, es una fuente inagotable. Pero Garabandal es una historia preciosa, es una historia maravillosa, es como la segunda vida de la Santísima Virgen aquí en la Tierra. Pero estas no son palabras mías, son palabras de Pablo VI. Nada más y nada menos que de él. Fueron palabras inspiradas, no sé si lo sabías. No, no sabía, no, no sabía. Sí de Pablo VI, obvio, te iba a preguntar otras cosas, pero más adelante porque si no nos vamos y me interesa mucho que sepamos, por ejemplo, en qué año se aparece la Virgen por primera vez, bajo qué advocación, a quiénes se le aparece, y los nombres de las personas a quienes se le aparece, y cómo fue esa primera aparición, vino sola, con ruido, cómo estaban las videntes. Ya, Gise, antes de la Virgen, un tiempito antes, el 18 de junio de 1961, se aparece el arcángel San Miguel a cuatro niñas del pueblo, Mariloli, Jacinta, Conchita y Maricruz. Tres de ellas son González de apellido. Y no tenían un parentesco directo. Es un pueblo donde había pocos apellidos. Cuando uno va al cementerio, la mayoría son González, y hay González, 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 González. Bueno, y entonces primero se les aparece el ángel a cuatro niñas que estaban jugando, esto es muy interesante. Y estas cuatro niñas se van a agarrar manzanas del árbol del maestro, que no diríamos que fueron a robar, pero sí era una travesura, ¿no? Entonces, cuando están por empezar a comerlas, ya empezaban a masticar esas manzanas ahí en la calleja, que es un lugar muy pedregoso, que sube hacia una colina. Pinos, había más que eso todavía, pero pinos plantados por eucaristías, que hubo primeras comuniones en el pueblo. Así que ya los pinos tienen una raíz eucarística. El tema es que las niñas, cuando empiezan a comer las manzanas, sienten un trueno en un día totalmente despejado, sienten un trueno muy fuerte, se asustan, empiezan a tener remordimiento de conciencia, y agarran piedras y empiezan a tirar al costado del árbol, como diciendo, acá... Ellas estaban convencidas, no lo hacían jugando, ya estaban tirándole al demonio, ¿por qué piedras? Porque lo habían tentado. Y en ese remordimiento y en esa acción de tirar piedra, es que se le aparece primero a Conchita, San Miguel Arcángel, que no habla en esa primera aparición, y después las otras tres niñas entran en el mismo trance de Conchita, y entran a ver esta figura celestial, que aparte lo reconocieron porque lo identificaron al que ya tenían en la iglesia. Estas chicas eran medio analfabetas, pero de catequesis la tenían clarísima. Tenían una gran catequesis para ellos, para el pueblo, ya es un pueblo que lleva más de 450 años de tradición del rezo del ininterrumpido del Santo Rosario. Así que imagínate, un pueblo de 300 habitantes. Una belleza. Pero, o sea, ellas identificaron que el ángel que se le apareció era San Miguel Arcángel. Sí, 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 lo reconocieron enseguida. Y bueno, y después el ángel no le habló esa vez, ellos después se fueron corriendo hacia el pueblo, que estaba ahí nomás, bajando la calleja, se refugiaron en la parroquia, que era la parroquia central ahí en el pueblo, y entonces estaban como muy emocionadas, un poquito asustadas, pero claro, habían vivido una experiencia celestial, mística, éxtasis, ¿no es cierto? Las chicas estaban, claro, las viventes estaban en éxtasis, ¿no? Cuando se aparece la Virgen. Exactamente. Viste que tiene varios nombres, pero algunos dicen trance, esto se dice más en España. Nosotros podemos decir éxtasis, ¿no? Estaban extasiadas y se quedaban de piedra, son unos éxtasis muy particulares porque quedaban de piedra, las tocaban así, no las podían ni mover. Eso significa como que están más allá de acá, ¿no es cierto? Como si estuviesen muertas para vivir, ¿cómo sí? Porque no estaban muertas, para vivir esa experiencia celestial. Estaban como más... Santiago, yo vi, escuché también, ¿no? que las pinchaban y no sentían, las encandilaban con luces fuertes a los ojos porque ellas estaban extasiadas mirando hacia arriba y no parpadeaban y que su peso era tanto, no la podían levantar y eran pequeñuelas de 12 y 11 años, ¿no? Sí, era así. Igual, a ver, podían no pestañear, pero podían y podían pestañear, ¿no? Porque eso también hay a veces una confusión de que si pestañean entonces no están en éxtasis. Entonces, no es así. Me acuerdo que a Međugueri lo atacaron mucho por eso y no es así. Algún pestañeo también había. Porque, de alguna forma, había reflejos naturales y quiseo, pero si querían hacerle pruebas de encandilamiento y todo, ellas por ahí permanecían sin pestañear. Estaban más allá que acá, más en el campo sobrenatural que el natural que parecía como que estaba suspendido. Lo interesante de esto es que San Miguel Arcángel lo que hace es prepararlas para la venida de la Santísima Virgen María que fue ya el 2 de julio del mismo año. O sea, 18 de junio se aparece el ángel, luego, ocho veces se le aparece a la niña y el 2 de julio ya se aparece la Virgen y ahora te voy a contar esta primera aparición. ¿De qué año? ¿De qué año? De 1961. Las apariciones de Garabandal datan entre el año 1961 y 1965. Fíjate, una proximidad, un paralelismo muy grande con lo que se estaba llevando a cabo en ese momento algo tan importante para la Iglesia que era el concilio Vaticano. Vaticano II. De eso podemos hablar después si querés. Sí, sí, sí. Tengo preguntas de eso, sí. Yo me imaginé, por eso te lo decía, pero yo te quería contar esa primera aparición de la Virgen porque es muy importante. Antes de esa primera aparición se aparece el Sagrado Corazón de Jesús a una de las niñas, a Jacinta, en la mitad de la calleja también, en el codo que está entre cuando se apareció el ángel y donde se apareció la Virgen. Y Jacinta hasta el día de hoy hasta el día de hoy dice tengo los ojos de Jesús clavados en mi corazón. Y ella dice que cuando vio a la Virgen ya no fue algo que le impresionó mucho como a las demás niñas. ¿Por qué? Porque ya había visto a Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Es una figura hermosa, imagínatela, imaginemos como se puede imaginar algo así, pero ella con esa frase sintetiza todo. Tengo los ojos de Jesús clavados en mi corazón. Y Jacinta misma dice que cuando está pasando un mal momento o una crisis o algo, se pone a pensar en esa mirada de Jesús y se le sanó. ¡Qué hermosura! Y otra de las cosas que las chicas veían era arriba un ojo, arriba a la izquierda un ojo. ¿Qué es ese ojo? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese ojo que veían las niñas? Bueno, te lo voy a relatar de esta manera. Eso lo vieron en la primera aparición cuando vino la Virgen. Porque la Virgen que estaba siendo anunciada por el ángel que venía no vino sola. ¿Con quién vino? Bueno, vino con un niño en brazos. ¿Quién es? ¡El niño Jesús! El Niñín. Ellas lo llamaban el Niñín. Y venían con el Niñín y también venían con dos ángeles. O sea, en esa primera aparición se apareció San Miguel, que obviamente ya lo tenían reconocido, y otro ángel también que es San Gabriel. El día de esa aparición 2 de junio, julio de 1961, cayó justo el día de la anunciación, de la visitación. De la visitación. Nada más y nada menos. Y nada menos. La lectura de ese día se fue presurosa a la montaña o se fue a prisa a la montaña. Y eso resume muy bien Garabandal. Así que todo Providencial. Mira, ese era un pueblo era un pueblo santo. Era un pueblo donde Jesús, Eucarístico y la Virgen eran los más importantes para todo el pueblo. Una cosa que se sabe que lo dicen todos los testigos oculares que es maravilloso y que a vos te va a encantar y a la audiencia seguro también es de que al son de una campana a las 7 de la tarde una viejita que pasaba con la campana por todo el pueblo iba todo el pueblo a la iglesia a rezar el rosario. todos los días hace acordate lo que te digo que me dijo uno uno de los grandes difusores puebledinos nativos y testigo ocular de las apariciones de Garabandal que falleció el año pasado don David y él dijo hay vio que viste que a veces las tradiciones en esos pueblos es más importante o sea es más fidedigno una tradición de pueblo que a veces es algo que puede estar escrito y él dijo hay tradición de más de 450 años que se reza ininterrumpidamente en ese pueblo el rosario todos los días hasta el día de hoy y es más cuando vino la guerra civil española que los rojos andaban por ahí también buscando sacerdotes se escondieron muchos sacerdotes ahí y no hacían el rosario en la iglesia pero se reunían en las casas en algunas casas a rezar el rosario con esa fidelidad ¿qué te parece? Mira veo mucha similitud es como la historia vive en el presente porque estamos a nada de tener que estar en nuestros hogares a escondidas profesando nuestra fe profesando y amando a Jesús y a la Virgen las iglesias nuevamente cerradas gracias a Dios no todas porque tenemos sacerdotes santos aún en el mundo estamos hablando de Argentina donde estamos transmitiendo que nos dejan las iglesias abiertas al aire libre para que podamos tener lo más importante que es la Eucaristía estamos a nada la historia vive en el presente cuando vos me decías de los ángeles que se parecieron San Miguel y San Gabriel mira vos San Miguel el ángel que aplasta al maligno cuanta falta hace siempre que imprescindible es nuestra vida y San Gabriel el ángel de la buena el arcángel perdón de la buena noticia como son arcángeles ¿no? de la buena noticia y cuánto necesitamos hoy esa buena noticia que ya venga Jesús aunque sabemos que tenemos que esperar el aviso el milagro y el castigo para que tanta gente no se condene ¿no? bueno a ver las apariciones tuvieron lugar en Garabandal durante cuánto tiempo aproximadamente cuatro años me habías dicho por las fechas que me acabas de nombrar y cuatro años dice ¿cuántas apariciones hubo en Fátima? eso quiero saber en Fátima no lo sé seis algunos dicen siete ¿cuántas en Lourdes? en Lourdes dieciocho ¿cuántas en Garabandal? más de dos mil quinientas dice ¿en cuatro años? ¿en cuatro años? en los dos primeros años donde se dieron la mayor cantidad ella prácticamente vivía en ese pueblo convivía con las niñas y a través de las niñas con todos los demás los del pueblo y los de otros países de otros lugares de España el pueblo de Chile eso fue un cielo en la tierra lo que se vivió ahí pero lo que yo te quería decir es que antes de que desaparezca la Virgen hubo unos niños en el pueblo que le tiraban piedras a las niñas para que no tengan aparición con la Virgen y ellos decían se burlaban de ella y decían que estaban locas que inventaban y todo eso esto es un signo muy importante de Garabandal porque el demonio se metió enseguida para obstaculizar Garabandal desde el vamos eso pasó también de alguna forma la jerarquía local local desde el Obispado del Santander hubo una posición tremenda y bueno Conchita a raíz de una carta particular a través de un libro que le mandó a la Madre Nieve ella decía el desierto Conchita el desierto de Garabandal lo autentifica o sea con esto quiere decir que cuando algo es muy de Dios también es muy atacado y si no vayamos a preguntarle al Padre Pío a tal punto de que yo conocí a alguien sacerdote que dijo si quieres saber cuánto algo es de Dios fíjate cuánto lo ataca el enemigo y eso es se vive muy especialmente en Garabandal mira Garabandal es una historia celestial la profecía de Garabandal está íntimamente implicada en el fin de los tiempos la profecía de Garabandal es el apocalipsis es lo que ya empezamos a vivir pero guarda porque si nos quedamos con lo malo con lo que es castigo y purificación estamos diciendo la mitad para abajo porque lo más importante de Garabandal es como dice ese libro Garabandal llegó ahora una esperanza para la iglesia y por el mundo porque ¿sabes qué dice? Garabandal es el anuncio de la intervención de Dios para que cambie el rumbo de cómo están las cosas ahora y que vienen mal hace mucho tiempo no solo en el mundo sino especialmente en la iglesia y cambiando la iglesia cambia el mundo glorificando o sea una iglesia portentosa una iglesia como esta de los primeros apóstoles por nombrar un momento esa iglesia que convertía que no les importaba dar la vida esa es la iglesia que viene y te voy a decir más Garabandal es ni más ni menos que la gran preparación no solo Garabandal por supuesto pero Garabandal es la gran preparación para la parucía del Señor para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces fíjate porque también hay mucha gente que como que tira abajo o sea la profecía de Garabandal las toma de una forma tremendista eso te iba a preguntar pero porque por ejemplo sobre todo me preocupa ¿no? la iglesia todavía no las ha aprobado y determinados periodistas inclusive católicos te dicen que no 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 que no hay que tomarlo porque la iglesia aún no lo no lo legalizó digamos no lo aprobó ¿no? ahora ¿han habido en Garabandal curaciones sanaciones físicas y espirituales y conversiones Santi? Muchísimo ¿y entonces por qué no? ¿pero cómo no lo aprueban entonces? contame un poco a ver yo te hago una preguntita Jesús ¿qué hacía? ¿no hacía milagros por doquier? claro prácticamente solo en la cruz no solo pero prácticamente solo ¿no? sus discípulos dispersados excepto Juan María Matalena María su mamá ¿cuántos estaban ahí a pie de la cruz? ¿cuántos? pues se repite la historia siempre ¿no cierto? Garabandal durante las apariciones donde estaban los mayores milagros vos sabés que como pasa en Međugorje cuando es una aparición actual claro pero lo que quería Fátima está aprobada claro pero cuando es una aparición actual o sea esos esos dos tres primeros años de Garabandal era nadie subía al pueblo y bajaba sin una gracia muy grande que le cambiaba la vida o que la recordaba para toda su vida nadie eso es lo que pasaba en Garabandal curaciones físicas sobre todo espirituales conversiones y todo eso ¿no? que autentifica una aparición cuando cuando si cuando vos si decime que la virgen se aparece con el niño Jesús y se aparece con ese ojo que que conchita en esa primera aparición que conchita dijo es el ojo de Dios no dijo parece es el ojo de Dios y eso tiene una importancia muy muy grande de la cual muy poco se habla y es el sello de autenticidad de la Santísima Trinidad de lo que va a empezar a ocurrir a partir de entonces por eso también es como una campana de largada por eso todo lo de Garabandal está implicado en todo lo que se llama los últimos tiempos o el fin de los tiempos ahora fin de los tiempos fin de de esta generación la virgen a qué evidente o a todas o qué evidente le muestra les comunica y les enseña el aviso el milagro y el castigo en qué va a consistir el aviso el milagro y el castigo cuánto tiempo va a durar cuánto tiempo antes van a avisar si es que lo van a avisar algunas algunas de las niñas y qué está en juego por qué necesitamos tiempo para el aviso por ejemplo qué está en juego del mundo obviamente que habría que explicar primero qué es el aviso el milagro y el castigo o castigo en ese momento era condicional el aviso la virgen dijo que el castigo venía un aviso que es una intervención de dios que venía para cambiar el rumbo de cómo están las cosas ahora en realidad con la con la trilogía de aviso milagro y castigo pero empieza con un aviso la mejor definición del aviso la mejor definición que que se ha escuchado del aviso es el aviso es como el juicio particular en pequeño lo que vamos a vivir con el aviso es el favor más grande que dios no puede hacer a los hombres acá en la tierra y es ver el estado de nuestra alma como si nos muriésemos ahora y el destino de adónde iríamos fíjate cuando volvemos en sí de ese aviso porque el aviso comienza con un fenómeno natural que eso no es tan importante lo más importante es el fenómeno sobrenatural del aviso o sea por decirlo de una forma que no va a ser así exactamente pero por decirlo de una forma es como si todos nos vamos a extasiar y vamos a tener escuchá lo que te voy a decir vamos a tener un encuentro personal con Jesús nosotros cuando nos morimos sea la religión que sea sea ateo lo que sea ¿con quién te enfrentas cuando nos morimos? con Jesús en el juicio particular esto es teología católica ¿no es cierto? veladamente claro veladamente con Jesús porque al tener tantos pecados no podemos verlo cara a cara por nuestra por nuestra suciedad del pecado y ojo Santi porque también está el de abajo ahí presente que nos tienta diciéndonos si tu Dios es tan bueno ¿por qué no te perdona los pecados? o sea esto acá este inciso que hago es para que nunca nadie de nosotros vos que me estás escuchando y nosotros sabemos cuándo vamos a partir o sea que en el momento que te toque partir a la vida eterna por más que el de abajo te diga tu Dios tan bueno no te perdona tus pecados o por más que el de abajo te insista diciéndote que tus pecados son tan grandes que no podés arrepentirte arrepentite y decir soy de Dios y voy con Dios porque lo que quieren es que nuestra alma se pierda entonces soy de Dios y voy con Dios pero ¿por qué voy? te hice dije esto porque ahí lo vemos a Jesús veladamente sería como un acto de introspección desde el momento de la muerte lo que vamos a vivir entonces con el aviso que le van a lo que dice Conchita lo que dice la Virgen el Padre Gobi la Virgen le dice al Padre Gobi que el aviso es el segundo Pentecostés mirá lo que dice el Padre Gobi y la Virgen al Padre Gobi es la iluminación de las conciencias es un encuentro personal con Jesús después del aviso dijo Conchita de parte de la Virgen no se lo mandó a decir ella y menos con 11, 12, 13 años de que después del aviso no habrá más ateos eso no quiere decir de que vos cambies no cambies vas a tener una oportunidad enorme porque la libertad humana la respeta siempre pero va a ser mucho más claro la existencia de Dios y de repente el tener un contacto personal con Jesús también es una responsabilidad muy grande sobre todo a los católicos a los que están instruidos porque vamos a tener que salir también a evangelizar esa gran evangelización que quería San Juan Pablo II esa gran evangelización es la que viene después del aviso y milagro de Garabanzá bien ahora y si aviso y milagro y el castigo ¿por qué vendría el castigo? ¿cuánto tiempo Santi? ¿cuánto tiempo habría? sí por eso es verdad falta el milagro ¿cuánto tiempo habría entre el aviso y el milagro? y entre el milagro y el castigo ¿tiempo? ¿y qué es el milagro? mira quería contarte algo que es muy importante también Conchita en un llamado telefónico que no te voy a decir quién se lo hizo le dijo a Conchita a ver ¿cómo podríamos resumir el aviso? ¿sabés cuál fue la respuesta de Conchita? escuchá es maravilloso dice lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso ¿sabés por qué es eso? ya está revelado se lo dijo Conchita al Padre Morelos porque vamos a ver en el aviso el rostro de Jesús crucificado y cuánto Él ha pagado por el pecado de cada uno con nombre y apellido tu pecado mi pecado pero es un encuentro personal el de tu pecado cuánto Él pagó en esa cruz por eso eso trae dos efectos un dolor muy grande de ver tu conciencia de ver que Él pagó por pecado tuyo pero la otra ese amor como dice Conchita de que Él pagó por tu pecado lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso y te digo bueno y después antes de 365 días después del aviso o sea puede ser en otro año pero sí dentro de un periodo de 365 días viene el milagro puede venir a la media hora después del aviso como a los 365 días después sólo Dios lo sabe lo que sí Conchita sabe la fecha día mes y año del milagro y que ella lo va a decir con ocho días de anticipación eso es lo que está anunciado eso es lo que dijo Conchita supongo que la forma en que ella lo va a decir no va a ser mística suponemos porque Garabandal desafía a la humana todo el tiempo o sea lo que quiero decirte con esto es que si hoy se muere Conchita a mí no me cambia nada pues será de otra forma que ella lo anuncie se le puede aparecer a alguien a Gisela Barreto se le puede aparecer a Santiago Lanusa a cualquier sacerdote bueno y decirle chao y bueno claro pero qué sé otro sacerdote más creíble y que empieza cuánto puede tardar a ver si vos querés mandar una noticia como la esta de Garabandal en cuanto llega nada en 10 minutos recorrido a todos lados aparte más con los medios que tenemos hoy pero como decía mira en el libro azul Movimiento Sacerdotal Mariano que de hecho me lo mandaron los chicos Octavio y Antonio ahí dice la Virgen de Fátima cuando ella da mensajes dice si no se cumplen por ejemplo algunos castigos que ella anunciaba la Virgen de Fátima decía por ejemplo si no cambian pasará esto si ese castigo no ocurre no es que me equivoqué o fallé es que gracias a las oraciones de las personas que ofrecen ayuno y sufrimiento y oraciones misas y oraciones al Santísimo ha sido mitigado que con qué quiero decir con esto si Conchita llegase a morir antes de anunciar el aviso todo estaba diagramado por la Virgen y por Jesús ya Jesús es verdad que vos decís es providencial pero porque el milagro en realidad el aviso la plenitud del aviso está en el milagro o sea la razón del aviso es el milagro porque el milagro que ocurrirá como epicentro los pinos de Garabandal y todo ese escenario que es gigante pueden caer millones de personas no sabemos cuántos van a haber tampoco va a caber el mundo entero ahí pero el milagro viene esto lo dijo la Virgen no son palabras de Conchita ni de un sacerdote sino de la Virgen que dijo el milagro viene para convertir al mundo entero que se convierta o no se convierta al mundo entero es otra cosa pero viene para eso va a ser portentoso el milagro es impresionante tan impresionante ese milagro de Garabandal que un sacerdote el padre Luis María Andreu lo vio y se murió a las horas de ver ese milagro y se murió de alegría y se murió de felicidad tal como lo testimonian todas las personas que lo llevaron después para su casa lo bajaron de Garabandal y lo llevaron para su casa pero porque el padre Luis María Andreu se había ido por curiosidad a Garabandal a ver qué pasaba la primera vez al principio era muy descreído pero después empezó a creer y tuvo ese regalo el padre Luis María Andreu no solo vio el aviso sino también vio a la Virgen según lo que le dijo la Virgen a las videntes si vio el milagro no el aviso el milagro él entra en el campo de la visión de las niñas ve a la Virgen pero después entra en un campo superior y por cuatro veces dice milagro 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 y la niña le pregunta en qué estaba y entonces le dice está viendo el futuro gran milagro pero vos fíjate qué fuerte es este milagro esto es muy importante lo que voy a decir que lo mató de alegría pero lo mató esto es lo que yo digo ahí en la película qué quiere decir entonces que nosotros los humanos los mortales también podemos morir al milagro o al aviso imagínate vos al ver en el aviso al ver ese acto de introspección ese acto de introspección cuando veamos nuestros pecados cuánto hirió a Jesús cuánto hirió el pecado a quien fue dirigido y cuánto nos hirió a nosotros podríamos morirnos Sandy contame contame más sobre el milagro porque la verdad que me intriga mucho y seguro que las personas también en qué consiste el milagro más mirá el milagro lo que quedó pendiente porque ahí está la cuestión quien quiere entender que entienda o sea vos fíjate el padre Andréu vio algo que lo mató de felicidad pero contigo dice esto es muy interesante porque le fueron con la historia les dijeron pero cómo entonces vas a ver el milagro y te morís seguro aunque sea de felicidad pero te morís y ella dice no porque ese día va a haber una gracia muy especial para que no se muera a causa del milagro quiere decir que si esa gracia la hubiese tenido el padre Andréu no se hubiese muerto y hubiese quedado acá dando un flor de testimonio testimonio y ahora que lo mató que fue lo que lo mató porque y hay dos pistas muy grandes yo estoy escribiendo un libro sobre eso y es que Conchita dijo a un sacerdote muy muy especial ese sacerdote un sacerdote francés le dijo que el día del milagro los sacerdotes que estén en estado de gracia de Dios por supuesto los sacerdotes van a tener una prueba sensible de la transubstanciación ¿qué significa esto? que nosotros dice cuando vamos a misa vemos lo que vemos ¿no es cierto? tenemos esa fe de saber que ahí en la transubstanciación viene Cristo en esa hostia gracias al sacerdote cuando dice la fórmula ¿no es cierto? pero un paso más la parte sensible como la veía el padre Pío o incluso más ¿es algo? es como una pero lo voy a decir así de una forma así un poquito para picaz una visión beatífica que se abren los cielos en la transubstanciación ¿no es cierto? se abren los cielos se ven los ángeles están los santos los que están en el cielo la santísima trinidad etcétera etcétera uy Santiago vos estás re loco lo que está diciendo bueno no vamos a ver qué es lo que pasa el día del milagro pero hay algo ¿cómo lo veía padre Pío? un poco más que como lo veía padre Pío ¿y cómo lo veía padre Pío? el padre Pío viste que él describió la misa partes de la misa la describió de forma mística o sea él veía lo que nosotros no veíamos aunque el significado de la misa existe ¿no es cierto? eso bueno no lo voy a relatar yo porque eso es muy sería muy interesante hacer un programa sobre cómo veía la misa el padre Pío y cómo explicaba la misa el padre Pío eso lo podemos hablar no creo que sea yo el indicado pero sí hay muchas personas que son muy indicadas que saben mucho de cómo veía el padre Pío la santa misa ¿no? o sea pero por lo que por lo que me decís o sea por lo que me decís el padre Pío no veía todo lo que vos nos acabas de relatar anteriormente de que los cielos se abren se ven los ángeles ¿no? se ve a Jesús se ve a María puede ser puede ser que él lo vea lo que pasa que no sé si va a ser la misma forma de verlo porque él entraba como en un éxtasis pero capaz que no entramos los que estén en el día del milagro no entra como un éxtasis lo ven ahí pero vamos a dejarlo ahí hay una hay una cosa muy interesante ahora el aviso decime la cosa interesante después te pregunto esto porque también quiero no te olvides ¿el aviso lo vamos a ver todos de todas las religiones y en cualquier en el lugar en el que estemos lo mismo que el milagro tal cual no el aviso es tal cual lo que vos decís está muy buena la pregunta porque tiene a colación lo que iba a decir del milagro el aviso es universal todos todos pero el milagro si bien no es universal porque lo van a ver las personas que estén en Garabandal en ese momento si va a ser universal en cuanto al efecto del milagro por eso la virgen dice que el milagro viene para convertir al mundo entero que no quiere decir que los que estén en ese día en Garabandal esté agotado el milagro ahí y por ejemplo una de las cosas que dijo la virgen esto es muy interesante es que el día del milagro quedará en los pinos de Garabandal una señal directa de Dios que hará sentir el amor de Dios de una manera muy fuerte tal es así que quien vaya a Garabandal después del milagro tendrá una conversión muy fuerte imagínate en Međugorje las posibilidades de convertirse en Međugorje son muy grandes creo que creo que algo de eso bueno imagínate en ese momento pero no se agota tampoco en Garabandal ¿por qué? porque los sitios de apariciones quedarán señalados por ejemplo aquí en Argentina tenemos Međugorje tenemos San Colán y tenemos Salta dos lugares muy especiales de apariciones pues esos dos lugares quedarán señalados los lugares de apariciones por ejemplo eso se sabe en Međugorje que en Međugorje habrá una señal ahora vos fíjate fíjate porque esto es muy interesante la Virgen está haciendo a través de las apariciones como un cuerpo místico como un cuerpo místico o sea no es una secta está haciendo una misión muy grande dentro de la misma iglesia y para el mundo lo tenemos muy claro en Međugorje esto lo va a hacer también en Garabandal y en Međugorje y en estos lugares que te digo de apariciones Fátima Lourdes etcétera etcétera y en casi todos los países hay apariciones así portentosas de carácter universal esos sí quedarán señalados y se va a ver muy claro cómo esto que la Virgen está haciendo en los lugares de apariciones donde están las conversiones más grandes por ejemplo Core es el centro de conversiones de las últimas décadas eso ya se sabe y fíjate estadísticamente fíjate que va a ser aún más aún más por eso el milagro y el efecto del milagro tiene un carácter universal no sólo por la señal sino también por los testigos que vean el milagro a ver qué pasó después de costes quiénes van a ver el milagro porque vos me decís el milagro no van a ver no todos va a ser visible para todos el milagro no no y no sé si yo lo voy a poder ver pero no no tanto por el tiempo sino porque bueno será lo que Dios los que Dios quiera y la providencia a ver yo sueño con estar a ese día del milagro pero no sé por ahí me muero antes por ahí no se da o por ahí yo una vez soñé que estaba dentro del avión íbamos todo aerolíneas argentinas todo el avión un yungo repleto hasta en los pasillos íbamos todos para el milagro y de repente había uno en silla de rueda que se había quedado fuera y yo dije ay bueno me quedo yo y que que sube no bueno pero como diciendo eso lo dejamos en manos de Dios pero el milagro no se agota el día del milagro o sea mira por decirlo de una forma práctica si pasa por supuesto que esto esto es muy importante dice porque no no van a ser los centros los lugares de apariciones los lugares de apariciones son medios extraordinarios pero para que vos llegues a tu lugar a tu parroquia a tu capilla y ahí sea el centro Jesús en la Eucaristía a través de los sacramentos entender lo que quiero decir o sea no es para que todos no vayamos a vivir esos lugares porque no esos lugares los que si van a ser lugares muy especiales de conversión y de gracia como los que son ahora pero mucho más pero el centro de la vida del católico de cada uno va a ser en su lugar en su barrio su parroquia etcétera etcétera y por sobre todas las cosas nuestro corazón en la conversión en nuestra obediencia al Señor en nuestro estar realmente con Jesús porque Jesús habita en nosotros cuando nosotros estamos en gracia y en obediencia no puede no puede haber gracia ni orden no puede haber gracia si no hay orden o sea una vida ordenada y en Dios es una vida en gracia o sea que el mayor templo es nuestro nuestro interior para entregarlo a Jesús que habite Él en nosotros o sea el aviso se verá en todos lados estemos donde estemos mi mamá me decía hija por más que estés yo en ese momento volaba mucho era la otra la vida anterior antes de Medjugorje mi mamá me decía por más que estés en un avión el avión se detendrá todo quedará estático y todos verán el milagro estén donde estén todos se detendrán en ese instante para que todos pasen el milagro no será así entonces no todos lo verán y el castigo ¿por qué llegaría el castigo? Santi el castigo mira esto es muy importante también porque el aviso y el milagro son dos oportunidades mira dos oportunidades portentosas para que el mundo para que la iglesia cambie y el mundo se convierta portentosa mira nadie Dios lo que está haciendo lo que va a hacer a través de estos dos acontecimientos es enternecer al mundo con su amor para que el mundo cambie y para que solamente tenga sed aquel que no beba de esta de esta fuente del amor de Dios va a ser un shock de amor duro porque también va a iluminar nuestra conciencia pero también la iluminación de las conciencias va a traer una profundidad de pecado muy grande ¿viste? que el demonio lo que está haciendo sobre todo en este momento es en lugar de mostrarse como negro se muestra como gris confusión ¿me entendés? y llega un momento en que uno si no está muy bien parado en la fe y con muy buena formación y bien colocado en el corazón inmaculado de María uno entra en la confusión muy fácilmente hoy pero eso es fruto del demonio es un gran fruto del demonio entonces el demonio eso este lobo con piel de cordero ¿no es cierto? eso es lo que está pasando correcto pero la importancia del milagro las cosas van a ponerse en su lugar el demonio queda atado y en Međugorje pasó un día la virgen ató al demonio que estaba desatado y lo que vivió Međugorje ese día la gente confesándose llorando de emoción teniendo una introspección y un amor a Dios muy grande muchísima muchísima gente se convirtió fue un día inolvidable y sintieron una paz tremenda y casi todos se fueron a confesar ¿qué fue lo que pasó? el fruto de cuando Dios ata al demonio ahora está desatado el demonio lo estamos viendo en la en la práctica ¿no es cierto? a todo nivel a todo nivel lo estamos viendo dentro de la iglesia fuera de la iglesia en las familias en las parroquias en 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 todo ámbito en todo ámbito mira la virgen de Fátima la virgen de Fátima bueno está todo muy unido ¿no? Garabandal Fátima Međugorje Akita están todos unidas decía en el libro azul que después después que pase el aviso del milagro de castigo la iglesia volvería a ser humilde que habría que sacar todas esas riquezas innecesarias fíjate vos lo que dice la virgen para que vuelva a ser modesta humilde e íntegra en su interior entonces digo yo que fuerte ¿no? porque a veces muchas personas se nos acercan nos dicen tanta riqueza hay en tantas iglesias en Roma acá y allá ¿por qué no venden y le dan a los pobres? y uno dice no pero es patrimonio ¿qué dice la virgen? después cuando sea el nuevo tiempo volverá las iglesias serán nuevamente humildes y pobres ojo ojo con eso ¿eh? muy fuerte sí es muy fuerte es muy fuerte igual lo más importante es la riqueza espiritual o sea lo más importante es que cuando convive una iglesia verdadera y una falsa iglesia entonces en ese momento ¿qué es lo que está pasando ahora? de lo que es el cáncer del tumor del modernismo ¿no? que Pío X él condenó con la encíclica Pachendi ¿no es cierto? y que luego se quiso infiltrar en el concilio Vaticano II ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó cuando? bueno no porque sea malo el concilio en sí mismo sino que obviamente lo que se llama el espíritu del concilio se quiso infiltrar ahí y entonces bueno en los documentos y todo no pudieron hacerlo el cardenal Otavian iba por las comisiones y cuando veía herejías las anulaba directamente pero esos que teólogos y muchos pastores que se yo que querían hacer grandes reformas pero a nivel heréticas en ese momento no pudieron pero después como eso estaba ahí entonces después sí las empezaron a hacer ¿y qué expresa? yo soy partidario de la hermenéutica de la continuidad de Benedicto XVI y por lo tanto para mí el concilio en sí mismo no es malo pero sí fue muy atacado y después se vio ¿no es cierto? como aquellos que atacaban el concilio después ganaron muchos estados de poder quisieron infiltrar muchas herejías etcétera etcétera es un tema largo para otro programa pero yo te digo hay tanta Garabandal ¿te acordás que habíamos empezado diciendo que Garabandal coincidía con los últimos tiempos y el fin del fin de Apocalipsis con el concilio Vaticano II prácticamente las apariciones ¿y sabés por qué es eso? por dos cosas primero porque el tercer secreto de Fátima se lo había pedido la Virgen que lo den a conocer en 1960 eso no se dio a conocer yo no puedo juzgar a Juan XXIII porque no lo dio a conocer yo no soy quien para juzgarlo pero no se hizo caso a la Virgen y la Virgen vino al año siguiente a dar a conocer ese tercer secreto especialmente los dos mensajes de Garabandal eso por un lado por otro lado que Garabandal fue la 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 voz la 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 voz clara y diáfana de Dios del concilio o sea Juan XXIII pidió una luz clara para el concilio y la luz clara clarísima ¿dónde vino? a través de Garabandal ¿sabés quién se dio cuenta de esto? ¿quién? el cardenal Otaviani y Pablo VI dos veces mandaron a llamar a Conchita estuvieron reunidos con ella a Jacinta también ellos creían en Garabandal hay testimonios muy importantes de que el cardenal Otaviani creía en Garabandal y Pablo VI también eso ya había ya había pasó ¿qué expresa Pablo VI esto es lo que explica lo que vos me estás contando ahora es lo que expresa Pablo VI en la encíclica Misterium Fidei? Misterium Fidei fue muy importante fue una gran encíclica Misterium Fidei fue justamente para confirmar algo que estaba promoviéndose como germen en el concilio como herético y en la la crisis de doctrina y culto que venía justamente Pachendi vino a reivindicar la presencia de Dios en la Sagrada Eucaristía como centro y culmen de nuestra iglesia una encíclica importantísimo una síntesis como un cierre conciliar por así decirlo maravillosa encíclica y Garabandal es esencialmente eucarística y sacerdotal vino a reivindicar todo lo bueno de las y verdadero mejor dicho de la santa iglesia católica y romana y a condenar todo lo malo que la virgen ya sabía que la virgen es madre de los profetas no entonces entonces ya estaba el rumbo y que ya lo veía ahí porque lo veía más que cualquiera y después salió a la luz vino a decir ese famoso segundo mensaje de Garabandal fíjate cuál es el segundo cuál es el segundo mensaje de Garabandal la parte más importante es cardenales obispos y sacerdotes van muchos no todos guarda por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas a la eucaristía cada vez se le da menos importancia eso una cosa tiene que estar relacionado con la otra eso lo que quiere decir es que Garabandal la reivindicación de la eucaristía como el centro de toda la vida de la iglesia no hay verdaderos frutos pastorales si no está enraizado partiendo de la sagrada eucaristía no hay verdaderos frutos pastorales sin verdadera espiritualidad y la verdadera espiritualidad es católica y parte de la sagrada eucaristía por lo tanto eso es lo que la virgen vino a decir especialmente y también para mostrarse como una madre muy especial una madre de todos que nos quiere llevar a todos al corazón de su divino hijo y enseñarnos el camino que enseñó su hijo yo soy el camino la verdad y la vida mira vos hablás de testimonios y también una persona que dio testimonio es madre angélica vamos a ver ahora un fragmento de lo que madre angélica fue agradecer a Garabandal ahí lo vemos no creo que la gente llegue a comprender Garabandal estuve allí cuando la virgen me curó fui a Garabandal a dar gracias y no hay calles es como volver a hacer 50 años o hace 100 años o 500 años hay gente muy sencilla pero maravillosa muy devota esas cuatro niñas estaban veían veían a la virgen casi cada día durante un tiempo y la virgen Garabandal besaba objetos que le daban a las niñas para que se los diera y un día una señora puso en la mesa para que las niñas se lo dieran a la virgen una polvera con esas cosas que usan las mujeres ¿no? redondas como de este tamaño bueno bueno lo que sea y y lo que es lo que es la gente se horrorizó que cosa más horrible como quiere que la virgen toque toque eso bueno bueno claro las cuatro niñas no lo entendían y lo llevaron con ellas y fue lo primero que tomó la virgen tomó el paquete primero y la gente quedó pasmada de que la virgen lo tomara primero bueno compacto bueno probablemente se dio cuenta de que la mayoría de mujeres necesitan estas cosas ya lo ven pues la virgen tomó la polvera en sus manos y las niñas se sorprendieron y la virgen dijo a las niñas esto pertenece a mi hijo eso fue asombroso y cuando las niñas le dijeron a la gente lo que dijo a la virgen aún se escandalizaron más y dijeron oh esas niñas no ven a la madre de Dios y las niñas le preguntaron a la virgen ¿por qué? porque has dicho que pertenece a tu hijo la virgen la virgen dijo en la guerra civil española eso se usaba para llevar la eucaristía a las prisiones y entonces la señora que se lo dio a los niños lo admitió que era para eso que lo usaron lo usaron como escondite y solo la virgen lo sabía bueno Santi es increíble bueno lo que dice Madre Angélica todo lo que vos me has contado y todo lo también lo triste ¿no? de nuestros queridos de los amados hijos de la virgen los sacerdotes esto quiere decir que tenemos que incrementar las oraciones por los sacerdotes incrementar las oraciones por la iglesia para que se limpie para que vuelvan a dar la importancia al centro de nuestras vidas que es la eucaristía y es que es realmente la espiritualidad y bueno el ser humano tiene que volver o sea tiene que haber un clic en el mundo tiene que haber un clic para que se den cuenta que estamos en los últimos tiempos que las señales están dadas que cada vez día tras día porque es todo como muy rápido ya ya es día tras día estamos corriendo mira en Fátima en el libro azul la virgen dice antes en el ochenta y pico antes el vaso se estaba llenando y en el noventa y pico dice el vaso ahora está rebalsando imaginémonos ahora en el dos mil veintiuno cuando todo vale y en realidad cuando todo vale es porque nada vale cuando se perdió el sentido de la realidad que Dios o sea se lo olvidó a Dios se lo puso de costado se lo puso Dios hoy somos nosotros los dioses y es ahí cuando empieza cuando ya está ya estamos en la decadencia total de derechos humanos de todo no hay valores no hay virtudes porque se sacó a Dios del centro de nuestras vidas ¿no? sí en Garabandal está justamente una cosa que marca la virgen que da mucha tristeza es la responsabilidad de la iglesia en el estado del mundo porque San José María Escribá de Balaguer esto lo decía mucho estamos pasando ahora él hace 40 años ya lo denunciaba todo la ingeniería social y todo esto pero Monseñor Escribá de Balaguer que también fue testigo de Garabandal estuvo durante las apariciones esto me lo dijo a mí personalmente una de las videntes que estuvo tres veces por lo menos y lo reconoce perfectamente a él y él decía que el mundo que el mundo está en tinieblas porque la iglesia ha dejado de dar luz entonces lo que quiso salvar la virgen era justamente eso y mostró en cada éxtasis porque los lo que vino a hacer la virgen en Garabandal es una gran catequesis de muchas cosas que ya se estaban empezando a olvidar y una de esas cosas es hablar del demonio la virgen hablaba mucho del demonio había una presencia muy fuerte también no se lo tenía olvidado que es como él quiere que se lo tenga entonces el valor de los sacramentales del agua bendita de las bendiciones de bendecir las casas de tener el 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 sagrado corazón detrás de las puertas o en la entrada de las casas y así cuantioso cosas que hoy están totalmente que eran prácticamente olvidadas que muy muy poquitos tienen esa esa vida ¿no es cierto? y lo importante lo importante Santi aparte de tener todos los sacramentales bendecidos que de nada sirve tener las cosas no benditas que pasa en muchos lugares esto tiene que estar bendecido para que sea deje de ser un objeto normal para ser algo sobrenatural como el agua bendita pasa a ser algo sobrenatural pero de la misma forma que si la persona está en desobediencia está en pecado de nada le sirve llevar un sacramental o sea uno tiene que vivir en gracia uno tiene que vivir en obediencia ¿no? para que para que Dios obre en nosotros por supuesto que ayuda ayuda no es algo descartable nunca ¿no? un sacramental pero por supuesto que prima la conversión ¿no es cierto? el día a día bueno la Virgen vino a mostrar en sus más de dos mil quinientas apariciones lo que hizo fue una gran catequesis y también mostró mucha doctrina que en realidad en Garabandal no vino a decir nada nuevo sino a reivindicar y confirmar y mostrar y a animar a que se viva lo que la iglesia enseñó durante siglos o sea Garabandal se han producido milagros conversiones sanaciones fueron médicos científicos psicólogos todos comprobaron que las niñas estaban totalmente cuerdas es más eran niñas tan normales como cualquier niña de esa edad 11, 12 años y así y todo no se aprueba y no terminan de creer muchas personas qué tristeza qué tristeza y se creen tantas otras vanidades y superficialidades mundanas que son equívocas y nos llevan a un abismo y no se cree en una catequesis extrema soberana magistral como la que dio la Virgen de Garabandal en San Sebastián de Garabandal en España es verdad lo que decís y es muy triste también es verdad que pululan apariciones falsas falsos y todo ese tipo de cosas entonces la iglesia siempre fue muy prudente en eso se toma su tiempo etcétera 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 lo bueno de Garabandal lo bueno por ahora es que la iglesia nunca lo ha condenado jamás un obispo pudo haber dicho alguna cosa pero oficialmente nunca lo condenó ojo un obispo dijo una cosa mala pero también un obispo dijo una cosa muy buena otro obispo que casi aprueba a Garabandal estuvo a punto justo se murió pero estuvo a punto aparte había quien fue con señor del Valle pero lo que te quiero decir con esto es que Dios y la Virgen se ocuparon de alguna forma en todos estos años este año cumplimos 60 años las apariciones de Garabandal se ocuparon de dar el mensaje por el mundo y eso es muy importante entonces ya la Virgen dijo que Garabandal va a ser aprobada después del aviso del milagro es como Fátima Fátima ah ya lo dijo pero si ya lo dijo puede llegar a haber un permiso especial antes quizás del aviso digo yo o antes del milagro como establecerse los religiosos eso puede llegar a pasar pero la aprobación oficial vendrá después del milagro a Garabandal no solo va a ser aprobado sino que habrá mucha reparación pero ya será una iglesia muy purificada lo que estamos viviendo ahora es una gran purificación de la iglesia que recién está empezando pero viene para mejor para que sea esa iglesia que vos decías una iglesia santa una iglesia con un testimonio vivo así como la de los primeros apóstoles por eso de ese primer Pentecostés nació esa iglesia ferviente apostólica que eran capaces de dar la vida incluso ese primer Papa boca abajo cuando lo había negado y todo y sin embargo ahora vamos a tener ese segundo gran Pentecostés en el aviso de Garabandal y después del aviso del milagro y una reafirmación de la corredención de la Santísima Virgen María y las gracias que van a venir son tan portentosas que nuestra iglesia va a estar irreconocible para bien para bien mira bueno cuando ha sido corredentora de la Virgen María leí ahora no lo tengo a mano en el programa anterior con Octavio Piva Albuquerque que acompañó durante 23 años a Padre Gobi en las apariciones de la Virgen de Fátima llevando las apariciones contando y escribiendo en uno de los de los mensajes dice la Virgen que Jesús le dijo que era corredentora y ella lo reafirma corredentora es nuestra Virgen María lo dice en el libro de Fátima porque Jesús lo dijo bueno vamos a poner seguramente el fragmento del programa anterior donde leo ese mensaje te quiero leer un mensaje del libro azul Octavio una parte porque es largo el mensaje dado el 15 de septiembre de 1990 en St. David Maine en USA en Estados Unidos te leo una parte dice vosotros sois una parte importante de mi designio de medianera y corredentora mi hijo Jesús me quiso al pie de la cruz para asociar mi dolor inmaculado a todo su sufrimiento divino quiso unir mi sufrimiento humano al suyo y me asoció íntimamente al misterio de su redención de este modo él me llamó a ser verdadera corredentora de este modo reitero él me llamó a ser verdadera corredentora el fruto de mi corredención es mi maternidad espiritual al pie de la cruz por voluntad de mi hijo Jesús en la cuna en la cuna de un sufrimiento tan grande yo llegué a ser vuestra madre la madre de todos los redimidos madre de la iglesia y de la humanidad entera yo mandé a pueblo de María mandé una recopilación de dichos de varios papas entre ellos Juan Pablo II que la nombró como cinco veces como corredentora Pío X también y no sé si León XIII también o sea la corredención la virgen como corredentora ya está nombrada por papas por lo tanto ya es una una o sea no es una doctrina oficial pero ya ya tiene ese título de alguna manera implícito así que ya está aparte como leí en el mensaje anterior Jesús le dijo a la virgen que era corredentora más que Jesús no hay no existe ni existirá ya bien pero puede alguien no creer en los mensajes del Padre pero ya que lo digan los papas ya está que digan los papas por eso no a ver no puede haber o sea no o sea yo no puedo aceptar a digamos como válido una doctrina que contradiga esa ¿no es cierto? si alguien dice que no es corredentora pues no para mí es corredentora y dicho por los papas así que mira yo lo que te quiero decir Gise es un tesoro que la iglesia lo tiene que todavía está desaprovechado pero que la virgen hace igual su caminito y ya veremos que estas dos que esta aparición será realmente muy pero muy aprobada y aprovechada bien se produjo un milagro eucarístico en Carabandal ¿no? cuando las niñas le piden a San Miguel a la alcance de San Miguel hacer un milagro para que la feligresía crea para que los peregrinos crean era al principio fue al año siguiente estaban algunos a creer otros a no creer y entonces conchita conchita esa angustia o esa inseguridad pedía una prueba pedía una prueba para ya las tenían como la época de Jesús ya las tenían pero no importa quería una prueba yo le concede la prueba ¿cuál es la prueba? venía el ángel San Miguel el arcángel San Miguel y le daban la comunión mística cuando no había sacerdotes en el pueblo por supuesto si estaban en estado de gracia ¿no es cierto? que el ángel eso ya lo sabía y ellos hacían oraciones eucarísticas antes de dar la comunión el ancarje le daba la comunión pero una vez se hizo visible la hostia muy blanca muy y todos los que estaban alrededor no solo lo vieron lo creyeron sino que sus corazones fueron tocados y tocados digamos eucarísticamente empezaron ir a misa adoraciones etcétera 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 ese es lo que se llamó en el pueblo el milagruco que en algún punto es preludio anticipo del futuro gran milagro de Garabandal que sin lugar a duda será eucarístico ay que hermosura así sea pronto pronto y que lo veamos y bueno y que pasemos el aviso que pasemos el aviso que podamos estar en el milagro y bueno y por sobre todas las cosas más allá de eso que podamos ser buenos testigos de Dios que podamos ser buenos instrumentos que podamos cumplir la voluntad de Jesús que todos lo podemos hacer que todos lo podemos hacer y que todos pidamos cada día poder ser santos no es difícil bueno hay que poner voluntad pero siendo santos perdón termina vos no decime decime porque nos queda muy poco tiempo el programa así que decime y nos despedimos antes antes del aviso del milagro está anunciada una gran persecución a la iglesia este la misa será muy atacada puede ser que se viva fuera de los templos algo parecido a lo que estamos viviendo en Argentina pero a más porque puede ser a riesgo de dar la vida pero bueno no hay que tener miedo lo dijo la virgen a todo esto también lo dijo Juan Pablo II dijo la iglesia se va a renovar otra vez por un gran sacrificio que a veces puede ser también el sacrificio de la sangre del martillo ¿no es cierto? pero hay que animar mucho de que viene un tiempo nuevo viene un tiempo nuevo para la iglesia un tiempo nuevo para el mundo que tenemos que pasar esta prueba que estamos pasando ahora y que va a venir quizás un poquito más cruda todavía pero para que venga todo lo que va a venir vale la pena pasar esta cirugía para después extirpar lo malo y que todo lo bueno quede sano quede sano y se pueda vivir con esa plenitud ese amor esa paz y bien sacramental toda la vida de la fe cristiana que es católica apostólica romana pero que lo entre adentro de la iglesia y los que están adentro los que estamos adentro los que tenemos esa frialdad o esa poca conciencia o que nos da lo mismo todo o que no tenemos a Jesús como el centro eucarístico en nuestra vida de iglesia hacer lo que era en esplendor y aún más santí muchísimas gracias y decirle a las personas también esto es ahora hoy es el día de volver a Dios no queda tiempo no para que tienen que vivir alegres pero no queda tiempo escuchen por favor con el corazón no queda tiempo Dios viene ya y es pronto pero es pronto no porque la dice la Biblia o sea cuando va a llover sabemos distinguir las señales de la próxima lluvia pues ahora señores sepamos distinguir las señales de los tiempos no está todo dicho es día a día entonces sin temor con mucha alegría preparémonos para la venida de Jesús no preparémonos para tener el alma limpia consagremos al consagro sí al Virgen al Conocer Inmaculado de María consagrémonos si no hay una consagración de los 33 días puedes googlearla por internet ahora la está haciendo por ejemplo el Padre de los Fuego pero muchísimos están haciendo pueden buscar a través de Pueblo de María no sé si vos o si querés que yo acá sí vamos a dar bueno lo de Santiago Lanús por supuesto que fue nuestro invitado el día de hoy Virgen de Garabandal punto com y Pueblo de María punto com y sus libros Madre de Dios y Madre Nuestra y el último libro Garabandal llegó la hora una esperanza para la iglesia y para el mundo y son gratuitos están en las dos páginas gratuitamente las pueden bajar perfecto Santiago Lanús muchísimas gracias Dios te bendiga nos vemos como siempre en las misas y en la adoración al Santísimo y bendiciones y que viva el Rosario así es el Rosario es el alma poderosa que todo lo puede este es el cordón maravilloso que vence al mal recemos el Rosario consagrémonos a la Virgen consagrémonos al Sagrado al corazón inmaculado de María y ahí estaremos protegidos ningún refugio el refugio es en el corazón de Jesús y de María Santiago Lanús muchísimas gracias 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 a ustedes por favor Santi un beso enorme gracias a ustedes por estar allí y será si Dios quiere hasta la próxima semana y recuerden donde está tu tesoro allí está tu corazón y los dejo con la poesía de este hombre de Dios de este poeta hoy les regala el buscador bendiciones chau adiós adiós chau Santí viva la Virgen viva el Rosario viva el Rosario chau 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 gracias por todo chau 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 Gracias.